veíamos las protestas que se dieron afuera de la corte, estas protestas en contra de los salarios de los ministros continuaron durante todo el informe del presidente de la corte de Luis María Aguilar, al acabar los manifestantes se fueron sobre el coche donde viajaba el director de comunicación social del consejo de la judicatura, Jorge Camargo, lo confundieron con un ministro, así se dieron las cosas. ¡Traidores a la patria! ¡Traidores! 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 Eso es una agresión, agredieron a una persona, golpearon su coche a menos de que alguien piense que no pasó nada, que es la gente enojada. ¿Enojada por qué? Ni siquiera sabían quién iba en el coche. Eso fue una agresión. ¿Y dónde está la policía? ¿Dónde estuvo la vigilancia? ¿O estos hechos se están dando con el consentimiento de alguna autoridad? En este caso, la autoridad del gobierno de la Ciudad de México. Difícil creerlo, pero ¿dónde estaba la policía? Y ahí están los resultados de tanta virulencia, de tantos mensajes llenos de ponzoña, de tantas verdades a medias. No pasó a mayores, pero eso fue una agresión en un lugar muy céntrico y no hubo nadie de la autoridad, una autoridad que ya depende de Morena, la autoridad sea del gobierno de la Ciudad de México o del gobierno federal, no hubo nadie para proteger a esa persona. Si la gente se hubiera enardecido, si le hubieran roto los cristales del coche, si hubieran avanzado más, pues tampoco. Por lo visto, habría pasado absolutamente nada. ¿Qué es esta imagen? Esta imagen que acabamos de ver. ¿Qué es? Vamos a regresar al tema al final del programa. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.